El entrenador Pokémon había pasado la semana entera en esas cavernas. Se había comido todo lo que había y había mantenido a sus Pokémon tan saludables como pudo dadas las circunstancias. Y todo lo que podía ver era blanco. Tengo que seguir. El joven entrenador continuó con su duelo mental tratando de regresar incluso si sabía que no podía. El entrenador miró su cinturón o al menos lo que podía ver a través del clima y agarró una Pokéball. La bola contenía a su Pidgeot que podía volar para sacarlo de ahí. Pero él sabía que no podía. No puedo volar así. Podía sentir la nieve volviéndose más gruesa y su visión tornándose más y más blanca. Trató de continuar pero no podía hacer más que andar en círculos cada pocos pasos. No puedo regresar. No puedo escapar del destino. No puedo retroceder nunca. Con eso continuó subiendo presionando contra la blancura cegadora. Subió las rocas congeladas que formaban los riscos. Con sus manos sus manos congeladas. No había nadie ahí. Vine hasta aquí para nada. No. Tengo que seguir. No hay escape. Mientras continuaba encontró unas escaleras. Escaleras que eran viejas y habían sido dejadas sin mantenimiento desde hace mucho. El entrenador se detuvo antes de subir. Tengo frío. Las lágrimas comenzaban a salir de sus ojos. Hacía su rostro solo para convertirse en escarcha por el viento gélido. Entonces, mientras subía a los escalones, su pie se quedó pegado. Había estado congelado en el suelo por segundos. Intentó quitarse el zapato para poder seguir pero no lo logró. Estaba congelado totalmente. Jaló y jaló tratando de liberarse y lo logró. Snap. Estaba libre. Colapsó en el suelo y siguió arrastrándose. Sus manos quemándose en el suelo congelado. Miró hacia atrás. Al punto en que se atoró. Tratando de reconocer algo en medio de todo ese color blanco solo. Para ver que su pierna seguía ahí. Está tan frío. Débilmente. Continuó subiendo por el camino. La blancura volviéndose más y más densa con cada segundo. Hasta que. Todo se detuvo. Había llegado a la cima. La blancura se fue y todo se volvió visible de nuevo. Y ahí estaba él. El verdadero campeón. Él estaba tan blanco como el entrenador. Ahora capaz de ver que había ocurrido consigo mismo. El entrenador vio a un ratón en el hombro del amo. Sobrenaturalmente blanco como el amo mismo. El amo no dijo nada. Con una mano semi congelada. El entrenador alcanzó su cinturón. Tomó una pokeball y la abrió. Venme Meganium. Meganium salió de su pokeball. Con un enfermizo color gris azulado en su piel. Antes de que el entrenador pudiese siquiera ordenar algo. Colapsó muerto. El amo no dijo nada. Siguió mirando al entrenador. El entrenador procedió a enviar a todos sus pokemon restantes. Todos con el mismo resultado. Muertos. Todos muertos. Con todos sus compañeros muertos. E incluso parte de su propia cara cayéndose a pedazos. Se acercó al amo. Intentando pedirle ayuda. El amo le sonrió débilmente y se alejó con su Pikachu. Desvaneciéndose en la blancura. El entrenador miró a todos lados. Intentando encontrar a donde había ido. Pero no había nadie ahí. Aquel al que había estado buscando ya no estaba más. Su espíritu condenado a engañar a los mejores para que lo buscaran. Solo para hallar un fantasma. Madre. Hace tanto frío. No puedo seguir. El entrenador se arrastró al borde de la montaña y miró hacia abajo. Miró atrás. A los cuerpos muertos de sus mejores amigos. Y miró hacia abajo. Hacia el fondo. Ha acabado. Saltó con toda la fuerza que le quedaba. Dejando el resto de su pierna en el borde. La blancura regresó. Y cayó tan densa como antes. Esperando a su próxima víctima.